¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También estamos aquí haciendo un homenaje a un camarada deportista que cayó a manos de la delincuencia hace dos años y estamos luchando por él. Ese amigo Moisés Escalona, deportista y luchador comunitario, le hicimos un homenaje al principio para así todos involucrarnos en ese recordatorio hacia Moisés Escalona. Hoy tenemos aquí un llamado a la paz, un llamado a la organización. Si nosotros pensamos que para que haya paz en todo el país, en toda Venezuela, tiene que haber paz en el barrio, tiene que haber paz en la comunidad. Por eso desde el sector de barrio Niño Besú, desde el sector de barrio Brisa de Propatria y desde el sector de barrio Mario Griseño, hacemos un inmenso llamado a la paz, todos agarrados a la paz. Hoy por hoy nuestra lucha es porque nuestro pueblo no se nos desmotive trayéndole a las comunidades la distracción, la recreación para que los niños tengan un momento de esparcimiento con tantas dificultades que estamos atravesando. El pueblo chavista, rodilla en tierra, hoy más que nunca, resteado con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. Y bueno, dándole aquí la bienvenida a los medios alternativos comunitarios, los medios de comunicación cubriendo este gran evento. Y bueno, de verdad que aquí estamos con las puertas abiertas, con el corazón abierto, como nos caracterizamos nosotros. El pueblo, las UBCH, CLP, consejos comunales, sectores de barrio de la Gran Misión Barrio Nueva Barrio Tricolor, todos unificados por un mismo fin. Hay que perseverar, entender que la guerra económica tenemos que sobrellevarla, tenemos que olvidarla también y lo estamos tapando con el deporte para nuestros niños, recuperando a esos niños que están en la calle, que entiendan que el deporte es necesariamente nosotros mismos, unificación entre sectores de barrio, los grandes sectores de barrio de la zona 5 para trabajar de la mano, involucrando con la paz. Gracias a la revolución, hemos podido hacer todo esto y gracias a todas nuestras mesas técnicas de telecomunicaciones y el apoyo que nos han prestado las instituciones, gracias de verdad por estar aquí presentes. Este es un evento de la paz por la vida para los muchachos, sub 10, sub 12, sub 14 en el área de futbolito, una colaboración a nivel de la comunidad que hacemos cada vez que nos pide el gobierno del presidente, entonces en apoyo al deporte de los niños. Dándole todo el apoyo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro a través de esta actividad macro, unificada, donde están nuestros talentos culturales, nuestros talentos deportivos, nuestro socio productivo. Tenemos una mesa de alimentación que se llama Comandante Eterno, donde estamos haciendo ese trabajo organizativo de hormiguitas por y para esta revolución con socialismo, construyendo el socialismo desde nuestros jóvenes hasta nuestros abuelitos. Tuvimos asesoría legal, peluquería, peluquería canina, tuvimos por parte de los compas del SAIME, también tuvimos esto, carta de no poseer vivienda, RIF, todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, ahorita tenemos el talento en la parte cultural de los tres sectores de barrio y también desde la parte de abajo tuvimos la selección de deportes, tenemos futbolito, tuvimos básquet, tuvimos voleibol, todavía están los chamos de futbolito. Y bueno, bienvenido Catea TV, disculpen que me extienda tanto, pero es la manera de que fuera conozcan, que ya vemos tres sectores, que estamos rodilla en tierra y así vamos a seguir, porque este es el camino. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Ahora nos guste de repente, cuando oí pasar la lista, ella nos tuvo presente. Que ingrato, que después de haberte dado, tomaste yo de mi vida y no quieras saber más de mí, yo no sé si tiene la vida, ella de mí, probablemente. Y bueno, es un compartir con todas las comunidades para que no nos aboquemos solamente a lo que es comida y veamos que la parte cultural, deportiva, que la tenemos un poquito abandonada. Y bueno, estamos aquí aprovechando de exponer algunos talleres que han hecho la gente de la comunidad para los socioproductivos, exponen aquí sus productos y hemos vendido algunas cositas interesantes para recabar fondos también para nosotros nuestras actividades. El sector de barrio de Brisas, Mario y Niño Jesús, que estamos en esta lucha por hoy es el día de la paz y la vida. Con esta me despido, ser hasta otra ocasión. Espero que de su agrado haya sido mi canción. Gracias. Gracias.